Yo pego el mito al cielo Que son más fuertes y estamos los dos La de viejos Ay, mi amor, la extraño yo Ay, yo también Le espera una heavy, ¿eh? Ay, es difícil ya Tenés que estar ahí con su mamá Como yo estuve con la mía Hasta el final Yo lo único que me acuerdo de mi mamá Es la voz Ay, tenía una voz Muy hermosa, cantaba re lindo Mirá, de ahí viene el canto, entonces ¿Y vos qué onda? ¿Yo qué? ¿Y dónde tu mamá? Mi mamá No va a salir No, una mina laburadora Una madraza Siempre, siempre estaba ahí A diferencia de que, bueno Con Lara nunca pudo estar, ¿no? Bueno Yo creo que por eso Lara es así Dura, rígida, medio distante Igual te digo algo Cuando nosotras éramos chicas Nos llevábamos súper bien Y ella siempre fue así, medio Robocop Pero, pero, no sé Todas la queríamos así a Patricia ¿Qué sé yo? Lara A Lara Ay, Dios Ahora hay que decirle Lara Bueno, nada Pero una vez cuando estábamos en el... Ambar Amiga Chao, chao Suerte Suerte Ya sé, Elena, ya sé Lo que pasa es que Méndez Me está volviendo loca Me tiene de acá para allá Pobrecita Pero se le subió el puesto de comisario a la cabeza, Gabriel Sí, es insoportable Si no, no Bueno Escucha, me voy a no te me vas a enojar Que se te va a cerrar la garganta Hoy tenés que grabar Sí, sí, sí Estoy bastante nerviosa con el tema Así que voy a aflojar un poquito Eso Y después te cuento Vale Bueno, mucha suerte con la grabación Gracias Bueno, vamos a arrancar a laburar Que si no va a ser tarde Si no, sí Entonces le ponemos un poquito de madera Un poquito de hierro Le damos una limpiadita de cara ¿Entendés? Como para que quede chiche bombón Paso a paso Méndez Primero que le den los cuantos años a Troden a Santillán Después si nos quedamos con el bar Hacemos la reforma Le van a dar toda una vida Ya vas a ver Con la declaración del panchi no zafa Vos decís Para mí tiene un a bajo la manga Dejá que declare el panchi Y después de eso No va a haber guita que le alcance para zafar Está frito ¿Entendés? Ya terminé los informes Y esos pedorros de tránsito que me mandaste Y los dejé ahí en tu escritorio Me voy ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde te vas? A mi casa ¿A dónde me voy? Muy temprano todavía Si viene a la madrugada Porque me mandaste a la madrugada Ya está, terminó mi horario Hay mucho trabajo para hacer Yo te necesito esta tarde Que los haga Mendoza los trabajos que te hacen Acá no mandamos Manda el comisario ¿Qué, qué, 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 qué Hice ese apuro de... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Que ya terminó ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde va? Ahí, la guitarrita El chiqui, chiqui Ah, la policumbia La ponete a la cura Ay, ¿por qué me haces esto, Méndez? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué me... ¿A quién te comiste? Méndez, ¿a dónde quedó El que lloraba por mi amiga? ¿Qué te pensás? Porque el que pones corbata Somos capos No, guau ¿Qué querés, pegarme un golpe bajo Para herirme? No, no lo vas a conseguir Eso es tiempo pasado Tiempo anterior Hay que vivir ahora, ¿entendés? Y ahora El que aconsejo soy yo Y yo te aconsejo Que te pongas a laburar Porque si no vas a tener Otra suspensión en tu legajo De un tramposo como tú Que por día miente tan... Ay, no, perdón De vuelta, por favor Sí, una vez más Sí, 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 sí De un tramposo... Ay, entre tarde Perdón No, dame un segundito Dale, tranquila Ahí voy, ¿eh? Dame un segundito Sí, claro Perdón, es un minuto que... ¿Estás bien? Sí ¿Segura? Sí, estoy un poco triste Un poco con bronca Un tema en el laburo Un compañero que me trata Medio mal ¿En serio? Sí, pero está bien Bueno, bueno, pero relajate Acá no está tu compañero No, ya sé Lo que pasa es que no sé si puedo Porque tengo como... Vas a poder Vas a poder o vas a dejar Que este tipo te manipule Todo lo que sientas Ponelo en la canción Angustia, bronca, rabia Ponelo todo en la canción Dejate llevar por la música Si es lo que te gusta Es lo que amás Sí ¿Sí? Sí, dale Él me besó Él me besó Y viví lo que por ti Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete de estar Dejé me paso a buscar ¿Sí? ¿Sí? ¿Tuvo bueno? ¿Tuvo bien? ¿Sí? Sí, estuvo muy bien Ah Sos increíble Sos una diosa Diosa, diosa, diosa De las diosas Calla Estás cargando Estuvo excelente Sí, me sirvió lo que me dijiste antes Gracias Vale, ahora tenemos el primer hit Gracias De verdad, gracias Sos, la verdad, no Te fuiste ahí de la grabación Fue medio raro, ¿no? Tuve una urgencia Por eso Y vos estabas con el técnico No, quise molestar Como que te escapaste Puede ser ¿Y hasta cuándo te vas a escapar? No, te das cuenta